Hola con todos, vamos a escuchar lo que dijo Jonas Vingegu y Santiago Buitrago después de la etapa 3 que si no la vieron les dejamos el link ahí para que chequen el final estuvo muy muy bueno y nada, vamos a ver lo que dijo el danés después de lo que dice el colombiano que ahora es el mejor latino clasificado en la general está en el puesto 8 a 35 segundos de Renko Benepol entonces empecemos con el danés el primer reto para un corredor de clasificación general fue importante hoy dice si claro, llegar segundo fue lo mejor que pude hacer y debido a las circunstancias estoy feliz con eso estuviste sorprendido por lo de Renko por el ataque por lo que hizo dice si estuvo muy muy fuerte se merecía ganar no estaba para nada sorprendido porque el hizo el sprint entonces si fue tu primer final en ascenso desde hace mucho tiempo como te sientes, como te ves con tus rivales no fue mi mejor día pero es lo que es, tengo que seguir luchando y estoy feliz con estar segundo obviamente, así que si ¿por qué no fue tu mejor día? dice no sé y se fue y nada, estaba Jonas Vingegu que no pudo cerrar el web bueno chequen el resumen porque no pudo cerrar el ataque de Renko Benepol ahora escuchemos lo que dijo, lo que dijo, ahora escuchemos lo que dijo Santiago Buitrago bueno Santi primer test y cómo sintió las piernas ahí estando con los mejores del mundo bueno nada, primer día de montaña aquí en la vuelta y bueno de verdad pues después de la caída de ayer la verdad que bien sí que había al final perdí un poco pero bueno nada, interesante, interesante estar ahí adelante con ellos me da confianza para lo que quede de vuelta entonces nada, ahora recuperar y pensar en los siguientes días venía muy bien en ese último kilómetro y medio le oímos cuando vino para atrás ahí se quedó sin aire en ese momento y tiró para atrás para recuperar más o menos sí, sabía que adelante la carretera tendía a bajar y que podía recuperar un poco entonces así decidí tomar un respirito y ahí apretar a lo último la verdad ha sido un día muy rápido, desde el inicio se fue muy rápido y bueno después de la caída de ayer no sabía cómo iba a estar hoy pero bueno nada, bien yo creo que no perdimos mucho y queda bastante vuelta gracias hoy tenemos a Santiago Buitrago, jovencito, el colombiano y que es nada más y nada menos líder, uno de los líderes del pari estaba hablando de la caída que tuvo ayer y cómo pensó que se iba a sentir hoy parece que muy bien y se va recuperando esperemos verlo ascender en esa general eso fue todo por hoy, ya les traeremos más entrevistas en estos días muchas gracias a toda la gente que está viendo y comentando y compartiendo y como siempre les invitamos a que se unan a los grupos de Whatsapp, Instagram y Facebook para que puedan recibir las noticias directamente ahí en su celular apenas los publiquemos muchísimas gracias, que estén bien cuídense, yo soy Francisco y esto es Saga Sports metiendo pedal que da miedo, chao y y y ¡Suscríbete!